Hola muy buenas a todos, soy Nipper y hoy os traigo un nuevo spoiler de Star Forged, vamos allá Empezamos fuerte con esta carta bronce de Dragoncraft de coste 3, 2 de ataque y 3 de defensa Vale que por estadísticas no está muy bien pagada, pero su habilidad es brutal porque es como el Manju pero con un punto más de defensa Siendo totalmente inmune a hechizos y efectos que tengan que hacer objetivo Por lo que no puede ser matado directamente con un petabichos, tiene que morir en combate o morir con áreas Es una carta útil pero no es una carta definitiva porque no tiene habilidades ofensivas, no tiene habilidades defensivas excepto esa Que no es una habilidad que impida que le peguen a la cabeza del líder Tiene otras funcionalidades pero no son las adecuadas creo yo para lo que es Dragoncraft o lo que se va a convertir en Dragoncraft Aún así como toda criatura que puede ser inmune a hechizos de target hay que tenerla en cuenta Porque siempre puede haber algún mazo en el cual esto sea lo menos importante pero que requiera tener criaturas en mesa Además recordemos que Dragoncraft tiene a una criatura legendaria que lo que hacía era matar a las criaturas que tuviera en mesa Y convertirlas en algo de mayor coste Esto te aseguraría tener una criatura en mesa cuando llegue ese momento A no ser que el otro tire un área que es un recurso muy importante para utilizarlo más tarde Puede ser una carta para baitear áreas o para iniciar combates También la podemos utilizar para mellar un poco la vida de ciertas criaturas Aún así se merece el rango de bronce porque no es para nada definitiva Y tampoco es que sean para rayos porque no puede pararlos En cambio en coste efectivo yo vería más útil esta criatura de Shadowcraft Coste 2, 2 de ataque y 2 de defensa por lo que tiene las estadísticas bien pagadas Y de las wards hace uno de daño a una criatura enemiga aleatoria Tiene una evolución completa por lo tanto es útil Pero el que sea aleatorio el objetivo hace de que sea bastante inferior a Lirial Y tengámoslo claro A no ser que tengas pensado matarlo con Urb Y volver a entrar en el juego y pegar 2 de daño al final Es mil veces mejor Lirial Porque haces tú el target con la habilidad incluso pegándole a la cabeza del rival No creo yo que tenga mucho futuro Pero al ser una criatura que al morir hace uno de daño a una criatura Puede que tengamos alguna cosita escondida Y el que tenga una evolución completa hace que no sea una criatura totalmente inútil Y dejando de lado lo que es cartas malísimas que son las de bronce La mayoría de ellas, sobre todo en este spoiler que os traigo Pasemos a las plata En este caso vamos con la de Bloodcraft Coste 6, Fenrir, 4 de ataque y 6 de defensa Viene con Rus, por lo tanto sus estadísticas están relativamente bien Pero además, si cuando entra en combate mata a una criatura y sigue vivo Entonces hace 2 de daño a otra criatura aleatoria Esta aleatoriedad en el daño extra es útil No como con la anterior carta Porque esto hace que tenga que no morir Por lo que puedes llegar a hacerlo en varias ocasiones Y siendo Bloodcraft, al tener 6 de culo Es una criatura que es muy resistente para ser Bloodcraft Y con una evolución completa que le pone en 8 de defensa Vas a tenerla ahí bastante tiempo Es una criatura para limpiar mesas Sobre todo, ya no lo vemos por el tema de que viene con Rus y no con otra habilidad Que es posible que tenga cabida en algunos mazos No creo yo que sea más importante de las que hay actualmente Porque hay otras cartas que aunque te piquen a ti en daños a la cabeza Tienen posibilidades de pegar a la cabeza del rival también porque tienen tormenta Y esto solo es un limpia mesas Para Bloodcraft, que normalmente juegan a contrarreloj Yo creo que es una carta un poquito malilla Pero aún así tiene sus jugabilidades Y hablando de jugabilidades Vamos ahora con la carta de Runecraft de Plata Que a mi sinceramente me ha gustado muchísimo Porque es una criatura de coste 4 Que tiene 3 de ataque y 4 de defensa Y si no tienes ningún Erasense en juego Te invoca 1 Porque ya estaría pagando su coste incluso con un punto extra Y también forma parte de ser un Finisher Porque en un mazo de Earrite en el que tengas todo guardianes de 3-3 Y llegues al máximo turno Que sería el turno 10 o tener 10 de mana equivalente Ya está el miedo de que esas criaturas se dupliquen el ataque y la defensa La defensa creo yo que es lo menos importante Pero el que dupliquen el ataque es brutal Porque recordemos que también en Runecraft hay otra legendaria que hace algo parecido con el Earrite Esta es una versión light, una versión con enance de 10 Pero que también está ahí la presencia Y no requiere de utilizar el Earrite para poder duplicar el ataque Cosa que es bastante destacable Y yo creo que es la parte más importante de esta carta Habrá que tener cuidado con que los mazos de Earrite Que se dediquen a llenar la mesa de criaturas Lleguen a turno 10 Porque si abren un hueco pueden meter esta criatura y romperte la cara Habrá que tener mucho cuidado Cuidado como el que hay que tener actualmente con los mazos de Bloodcraft de control Y en este caso nos vienen con una carta que va a hacer que esos mazos se incrementen Porque es una carta de coste 2 con 2 ataques y 2 de defensa y una evolución completa Y siempre que tu líder sufra daño en tu turno O sea, cuando tú te picas de daño Que es lo más normal en Bloodcraft Entonces en lugar de picarte de daño Estarías curándote Porque imagínate que te picas de 1 de daño Que sería por ejemplo el talismán este Que cuando lo bajas al final del turno pica 1 de daño a todo el mundo O la criatura 1 de ataque y 2 de defensa Que es un turno 1 y pica a ambos jugadores En ese caso te estarías curando de 2 Resolviendo todos esos pagos con curas Todo se ha dicho de que no pensemos ahora mismo en un mazo con la Bloody Mary Porque Bloody Mary lo que hace es redirigir el daño No llegas a sufrir el daño Con esta criatura necesitas sufrir ese daño No hacer 0 de daño A ti mismo Porque tienes que sufrir daño en sí mismo Para que se atiende la habilidad Entonces yo en mazos en los que esté Bloody Mary no Pero en los demás mazos Sobre todo en este que hay de Blood Control Que te vas haciendo dañitos uno a uno Para llegar rápidamente a bajar la vida al otro Y a partir de turno 4 ya está comprometida a sus vidas Pues esta carta lo que puede hacer es Que en caso de que se te tuerzan las cosas Poder tener turnos mucho más avanzados Siguiendo siendo agresivo Veo esta carta como un pararrayos también Porque toda carta que te cure Es muy importante Y en esta en que en Bloodcraft Puedes llegar a curarte en tu turno Varias veces de 2 de vida cada vez Es brutal Que no es como los lindicornios Que el unicornio es al comienzo de tu turno Te curas de 2 Y punto Y tiene que sobrevivir hasta el comienzo de tu turno Esto en tu mismo turno La bajas Te picas con 3 criaturas O con 3 hechizos O con 3 talismanes De 1 de daño Y te has curado de 6 Que al final Te habrás curado de 3 Eso es cierto Pero te estás curando Y tus vidas están por encima De como estaban al comienzo del turno Y habiendo visto ya esa carta Que es relativamente bastante buena Vamos ahora mismo con las cartas doradas Y empecemos con esta carta neutral De coste 1 Que a mi me parece que va a estar En muchísimos mazos Porque es un talismán Que hace Que por 1 de coste Tiene cooldown de 7 Es una brutalidad Pero tiene formas de que se active Ya que siempre que una criatura aliada Sea destruida Sustraes una de cooldown extra Porque al comienzo del turno Sabemos que los cooldowns bajan Por lo que ya vemos Que esta carta tiene muchísimas utilidades En mazos como Shadowcraft Seguimos Con enance de 5 Directamente le sustraes todos los cooldowns Y nos paramos a pensar ¿Y para qué queremos que este talismán se rompa? Pues aquí está el tema Porque con Last Wars Que es cuando el talismán sería roto Al comienzo de tu próximo turno Pones 3 criaturas aleatorias De tu mazo en tu mano Estamos robando 3 cartas Que además sabemos que son criatura Por lo tanto ya es una estrategia Que tenemos en mente Si estamos jugando Shadowcraft Vamos a conseguir muy rápido Reventar este talismán Y nos vamos a recuperar la mano Muy rápido también Y en cambio por ejemplo Si se trata de un mazo de Runecraft Que normalmente tienen menos criaturas Que en el resto de otros mazos Podríamos estar buscando Las 3 cartas que necesitamos De las cuales una será la importante Por estadística pura Es un profundizador de mazo Muy grande De coste muy reducido Porque si lo necesitas ya Estás robando 3 cartas Que sabes que son de criatura Por coste 5 Y si no por coste 1 Y dejándolo ahí Vas a robar 3 cartas Al cabo de X tiempo En coste eficiente Esta carta es de lo mejorcito que hay Y habrá que tenerla muy en cuenta Y ya si encima la juntamos Con esta carta de Heavencraft Es brutal Que es también un talismán De coste 1 Dorado Que tiene Countdown de 3 Ya solo por jugarlo Pones un amuleto aleatorio De tu mazo Que tenga Countdown en tu mano Por lo que te puedes buscar Otro de estos O te puedes buscar El estatus Seraph Pongamos un ejemplo Haciendo una estrategia Muy dedicada Exclusivamente a mazos En los que hayan talismanes Y si no Te buscas un talismán Con Countdown Y ya son cosas Que tienes en la mano Porque vamos a ver ahora Una criatura que Todos los mazos Que sean Con talismanes de Countdown Son brutales Y encima De las words Robas una carta Todo esto por coste 1 Y robas una carta Que puede ser cualquier cosa ¿Vale? Pero que No te restringe Como la anterior A solo criaturas Pudiendo En un mazo Que tenga talismanes O hechizos Robar esas cosas también Y es que ya lo he dicho En videos anteriores De spoilers Pero esta expansión Me parece que están Dando demasiadas opciones De robo Y veamos por ejemplo En esta carta de Dragon Craft Que vale Que es un hechizo De coste 3 Que hace X daño A una criatura enemiga Donde ese X Es el número de cartas De Dragon Craft Que tengas en la mano Vale Si tienes otro hechizo De Dragon Craft En la mano También contaría No solo tienen que ser Criaturas Es solo de menos Porque es un daño Que depende De lo que tengas en la mano Y también puedes dar pistas Al rival De cuantas cartas De Dragon Craft Tienes en la mano Gracias a esto Pero eso Es lo menos importante A mi gusto Porque lo importante Es el enlace de 7 Ya que Por 4 manas más Robas 2 cartas Vale No es un coste muy bueno Pero Haces el doble De ese daño A una criatura Podiendo matar A prácticamente Cualquier carta del juego Ya que Imaginemos que tenemos La mano llena Con 9 cartas Y la jugamos a ella Y todo Nuestra mano Es de Dragon Craft Podiendo matar A cualquier bicho Que baje directamente De la mano Solo con una carta De coste 7 Aún así No la veo del todo buena Porque Si la quieres dedicar Para matar bichos Tienes un montón De cartas De coste 5 y 6 Que matan bichos Directamente Sin depender De lo que tengas En la mano Y sin dar pistas Al rival Y si lo que quieres robar También hay otras cartas Que te permiten robar Y son bastante más eficientes Que tener que ir A coste 7 Me parece que es una carta Que intenta abarcar demasiado Y al final No abraza nada Pero También tiene sus funciones No sé en qué tipo De mazos Puede llegar a entrar Pero por ahora Yo no le veo Ningún futuro Viendo lo que hay Y sobre todo En esta expansión Que es enteramente de robos Por lo que Esta carta La relegaría un poquito De lado Y sería una carta dorada Que dolería A la hora de robar A no ser que Ya os digo Salga una estrategia Que no conozco Y para estrategias Os traigo una carta Que es totalmente Contraria a lo que es Una estrategia Que es La carta legendaria De heavencraft Que hace relación Junto con el resto De talismanes Que os mostré antes Porque En los talismanes De countdown Cuando esta criatura Muere Que es una criatura De coste 7 Con 6 de ataque Y 5 de defensa Que tampoco Es que sea una carta Demasiado mala Con una evolución completa Cuando ella muere Dejas una habilidad Que queda para siempre En juego Que siempre que juegas Un amuleto Con countdown Inmediatamente después De jugarlo Desde tu mano Obviamente Porque si no Imagínate que se activa El seraf Automáticamente Y eso sería una locura Ese talismán Se rompe automáticamente Haciendo que esta carta Sea mil veces mejor Que la otra legendaria Que tenía que evolucionar Era un 0-5 Y no podía atacar Ni ser atacada Y al final de cada turno Rompía los talismanes Con esto no Inmediatamente después De jugarlos Ya los rompes Por lo que puedes llegar A utilizarlos Y los talismanes Que te dejan El pegaso Los que te dejan Los pájaros Los que te dejan El beascal Que te dejan Un tigre y un pájaro Puedes llegar a utilizar Esa tormenta De las criaturas O en caso Que quieras hacer otra cosa Evolucionarlas Y pegar con ellas Y que no se queden Tontas en la mesa Al final del turno Porque era la habilidad Que había También Aceleras el tema Del seraf En caso de que seas Un mazo de seraf Que obviamente Yo creo que Cualquiera que tenga el seraf Va a meter esta criatura Y sabiendo que es Para el resto De la partida Alguien de heavencraft Que baje este bicho Sabe Que cualquier carta Que tenga en la mano No va a ser Una carta inútil Y que tenga que gastar Recursos en ella Para poder utilizarla Y por coste eficiente Todos los mazos Suben de tier Muchísimo Ya que Pongámonos a ver El que yo considero Que es el amuleto Más eficiente Con el coste que tiene Que es el beascal Que por coste 2 Te pone una criatura Que costaría 4 Y otra criatura Que costaría 2 Haciendo que cualquier Mazo de talismanes Sea muchísimo más eficiente Simplemente es una carta brutal Y creo que van a aparecer Muchos mazos En caso de que Heavencraft se ponga Como uno de los mazos Más utilizados Que tengan vaniseos Y seguramente Volvamos a ver A Odin en juego Porque ya te digo Que esta criatura No debe morir En cuanto a toque mesa Tiene que desaparecer Pero no morir Porque entonces Le facilitarías demasiado Las cosas Y no sé que se les ha pasado Por la cabeza Esto de Shadowverse Para poner habilidades Que duran para el resto De la partida Porque tenemos aquí Otro ejemplo Que es la carta de Bloodcraft Que es una criatura De coste 6 Con 5 ataque Y 5 defensa Que es una criatura Bastante bien pagada En costes Porque tiene una habilidad Que es brutal Ya que siempre que tu líder Sufra daño Durante tu turno Haz uno de daño A todos los enemigos Todos Criaturas y el líder Haciendo limpiamesas brutales Porque imaginémonos Que con el zarpazo Que te pegas 2 de daño a ti Y 3 a algo Esto haría que Ese zarpazo Incrementara muchísimo El daño Ya que sería 3 de daño Al objetivo que tu haces Y uno de daño Y uno de daño A todos los demás Incluso a la cabeza Del rival Haciendo como Mini salamandras De esa carta Es brutal Es más Volverán Los talismanes estos Que al bajarlos Que al final de cada turno Pegan uno de daño A ambos líderes Ya que Con ese talismán Lo que haría sería Lo bajo Termino mi turno Pega uno de daño A ambos jugadores Y después Le pega otro daño Al rival Y a todas sus criaturas Y ahora viendo Lo mejor de todo Que la habilidad Se acumula Por lo que Esta criatura Con Ur Es brutal Ya que Tu la bajas De coste 6 La matas Con Ur Y vuelve a entrar en el juego Ya aplicas La habilidad suya Ya está para siempre Ahí en el juego Y cuando vuelva a morir Pegarás de daño A cada enemigo Cada vez que Te pegues daño A ti mismo En tu turno Sencillamente Yo creo que Esta es una de las habilidades Que más se les ha ido A la pera Junto con la que Hemos visto antes De reventar todos los talismanes Nada más entrar en el juego Por lo que Ir ahorrando Viales Para fabricaros Las nuevas legendarias Porque Ya veis que Van a ser Bastante requeridas En los mazos Porque van a ser Brutales Y hasta aquí Este spoiler Voy a ponerme a hacer Ya el siguiente Porque he visto Algunas cartitas Que han salido Y os lo subiré Inmediatamente después De que este vídeo Se renderice Porque Actualmente Mi ordenador No es que funcione Del todo bien Pero Vamos a intentar Llevar el ritmo De las cartas Tal y como van saliendo Aprovecho para comentaros Que también en Facebook Estoy subiendo Todas estas cartas En la carpeta De Star Forged Por lo que Podéis verlas allí Detalladamente Incluso descargarlas Si queréis Tener la captura De la carta O la descripción Y que si tenéis Alguna duda Siempre me podéis preguntar A través de Twitter Ya que tengo los mensajes Privados abiertos siempre Os veo en el próximo vídeo Hasta luego Hasta otra Adiós